Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo del trabajo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de cambios, este nuevo curso, ¿sí? Este nuevo curso porque vamos a iniciar una serie de vídeos sobre la vuelta al cole. En estas semanas, la verdad que no he cumplido mi promesa de salir con nuevos vídeos, pero también porque he estado reflexionando mucho sobre el tema de la vuelta al cole. He estado recopilando mucha información, he estado documentándome, he estado viendo los planes de comunidades autónomas, gobierno, escuchando expertos, y me he hecho una composición del lugar. Pero, sobre todo, he estado hablando con personas, y esto me ha dado un bagaje de información grandísimo. He podido recopilar muchísimas frases, muchísimos argumentos, argumentaciones que defienden o van en contra de la vuelta al cole. En estos vídeos quiero iniciar a desplegar todo esto, ¿no? En el vídeo de hoy, de hecho, lo que voy a hacer es contarte las diez, las diez creencias erróneas asociadas a la vuelta al cole. Sí, porque, claro, hay defensores y detractores de la vuelta al cole, ¿bien? Yo he estado hablando, sobre todo, con defensores, ¿eh? Y con esas personas me he encontrado siempre una serie de argumentos, que básicamente su discurso gira alrededor de unos diez argumentos que se basan en diez creencias. Diez creencias que, analizándolas detalladamente, te vas a dar cuenta que son erróneas, que están basadas en suposiciones falaces, ¿bien? ¿Qué es una falacia? Antes de iniciar a detallarte, en este vídeo solo te hablaré de las diez creencias, de los diez pensamientos, de las diez ideas bases, base alrededor de la que se argumenta la defensa de la vuelta al cole. Solo te hablaré de ellas, no te las argumentaré. Después sacaré vídeos tratando cada una de ellas y viendo y comentando por qué es errónea, ¿no? Pero antes que todo, quiero comentarte, quiero hablarte de qué es una falacia, qué es una creencia errónea, ¿bien? Una falacia, precisamente, es un pensamiento erróneo que se incrusta como si fuera un programa en nuestra mente y, en base a ello, construimos nuestra manera de pensar, construimos también nuestras decisiones y actuamos por la vida, ¿bien? Por lo tanto, imagina lo importante que es cuestionar cada vez que tenemos una serie de ideas si esas son erróneas o están basadas en fundamentos concretos, reales, ¿no? Y la gran mayoría de las ideas que normalmente solemos tener, parece mentira, pero son mentiras, son creencias erróneas, son falacias. Y es muy importante desmontarlas. De hecho, nuestra labor terapéutica como psicólogos se basa, básicamente, valga la redundancia, en ayudar a nuestros pacientes o clientes en detectar cuáles son las creencias erróneas que les conectan con el malestar, que les hacen actuar de una manera que al final les resulta contraproducente. Todo lo que es, por así decirlo, la terapia cognitivo-conductual se basa en eso, se basa en detectar ese tipo de creencias y trabajarlas con los clientes, ¿bien? Claro, yo hoy no tengo clientes, pero sí que he dialogado, he intercambiado opiniones con muchas personas y, como psicólogo de profesión, he podido recopilar esas diez creencias. ¿Las quieres conocer? ¿Estás listo, lista para saberlas? ¿Tienes ganas, verdad? Bueno, mira, vamos a iniciar con ello y voy, tengo aquí mi ordenador pequeño para leerlas, porque la he redactado en un documento, en el Word, y te la voy a detallar. Repito, no te voy a argumentar nada de estas ideas, simplemente te las voy a lanzar y te voy a invitar a que te plantees si tú también piensas lo mismo. Simplemente planteate eso. Luego trataremos de dialogar en la caja de comentarios abajo de este vídeo y de otros, de por qué son erróneas, pero sí que te quiero invitar a que valores hasta qué punto tú también piensas lo mismo. Y te voy a garantizar que tendrás aquí una serie de creencias, una serie de pensamientos que seguramente vas a exposar y vas a compartir y estarás de acuerdo con ello, porque son creencias muy, muy, muy extendidas. Te repito, he hablado con muchísima persona en redes sociales y al final todos los argumentos giran alrededor de estas diez creencias. Bien, vamos a ello entonces, vamos con la primera. La primera es, los niños necesitan socializar. La habrás escuchado tú también, tienen que ir al cole porque necesitan socializar. No te voy a decir mucho más, pero sí que te voy a decir que esta idea es errónea. Si tú estás pensando eso, tendrás que iniciar a cuestionarte dónde está la validez de esa afirmación. Bien, la segunda, los niños sufren mucho estando en casa y hubo muchas mermas emocionales por el confinamiento. Este es otro argumento, es otra idea sobre la que se basan las personas que defienden la vuelta al cole. Bien, Valora, ¿estás de acuerdo con ella? ¿Lo has pensado tú alguna vez? ¿Eres férrea o férrea defensora de esta afirmación? Bien, la mantenemos ahí. La tercera, el aprendizaje tiene que ser presencial en las épocas tempranas. El aprendizaje tiene que ser presencial en las épocas tempranas. A ver, posiblemente, yo también te digo una cosa, yo también creo esto, pero es falaz, es erróneo. Te explicaré en otro vídeo por qué. La experiencia del online en el confinamiento fue muy mala. Esta es otra creencia, ¿vale? Esa es otra creencia en base a la cual se defiende la vuelta al cole. La experiencia del online fue muy mala. La quinta, ¿eh? Ya van por el Ecuador. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo estamos yendo? Igual estás haciendo el acierto completo. Tú has pensado todas estas, ¿verdad? Bueno, yo he pensado también muchas de estas, no te preocupes. La quinta, los niños no mantienen la atención en el online y, por tanto, hay que ir a lo presencial. ¿Bien? Esta también es una creencia errónea. No te lo vas a creer, ¿verdad? Pues sí, te lo indicaré en otro vídeo, te lo garantizo. La sexta, los padres no podemos sustituirnos a los maestros. ¿Vale? Esta es otra creencia, que tiene su base, sí, pero es errónea. La séptima, los niños que no se escolaricen van a sufrir graves retrasos en la educación y en el desarrollo cognitivo. ¿Vale? Ojo con esta creencia, como otras tantas, es compuesta. Hay dos elementos, ¿vale? Uno de ellos es erróneo. No te voy a decir mucho más, te lo argumentaré en otro vídeo. Por cierto, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque van a salir todos estos vídeos, van a salir muy rápidos, porque esta semana nos vamos a tener que poner en ello y vamos a tener que tomar, vais, si tienes hijos, hijas, vas a tener que tomar una decisión. Por tanto, quiero darte esos argumentos lo antes posible para que tú puedas tomar una decisión basándote en creencias certeras, o mejor dicho, al menos cuestionándote tus creencias para ver si son erróneas o no. ¿Bien? Venga, vamos allá. El siguiente. Estamos con el octavo. Se debe iniciar presencialmente. Y punto. Eso también lo he escuchado muchos, ¿eh? Muchos amigos, contactos en Facebook, comentando esto. La vuelta al cole tiene que ser presencial. ¿Vale? Creencia errónea, también. La novena. Estamos ya en la penúltima, ¿eh? Si los niños no van al cole, los padres no podemos trabajar. Bueno, esto, si tienes hijos y trabajas, lo has pensado seguro, porque lo he pensado yo también. Bueno, es erróneo también, no te lo vas a creer, te lo explicaré en otro vídeo. Estamos con la última. Vamos a la última. La escuela nivela el desfase social y cultural de los niños porque iguala las condiciones de enseñanza y permite un acceso a iguales oportunidades para todo el mundo. ¿Qué te parece esto? Esto es lo que están argumentando muchos directores de colegios que defienden la vuelta al cole, directores generales de educaciones, consejeros de comunidades autónomas, políticos, ¿no? El valor social de la educación que nivela la diferencia porque en casa algunos tienen tablets, otros no lo tienen, algunos tienen recursos, otros no, pero yendo a la escuela se nivela todo esto. ¿Qué te parece? Esto también es una creencia errónea. A ver, es una creencia errónea si se usa para basar la defensa de la vuelta al cole presencial. Ojo, ¿vale? Este elemento que te estoy diciendo ahora mismo es importante porque, bueno, cualquiera de estas creencias pueden ser de alguna manera bien argumentada, bien construida su argumentación para poderse defender. Pero claro, el problema es si la usamos como defensa de una vuelta al cole presencial y más en una situación como la actual, de tanta incertidumbre, de tanto rebrote, ¿bien? Bien, ¿qué te han parecido estas diez creencias, estos del pensamiento? ¿Cuántos de ellos tú también has pensado y crees firmemente? Me gustaría saber eso, que me dijeras en la caja de comentarios cuántas de esas creencias tú también compartes, tú también estás de acuerdo con ellas. Me encantaría tener, dar lugar a un debate abajo, porque vamos a enriquecernos todos, vamos a aprender todos de todos. Por tanto, te invito a que compartas tus pensamientos, ¿bien? En la caja de comentarios de abajo, que si no estás suscrito, suscrita, que te suscribas al canal porque van a salir todos los vídeos que te van a argumentar todo esto. Y también que compartas este vídeo con las personas a las que crees que puede interesar y no te olvides darle a like, porque esto es importante para que podamos llegar a más personas y ayudarles. No te olvides, este canal es un canal de psicología práctica, de psicología para el día a día, de psicología orientada sobre todo a nuestra manera de trabajar, de funcionar de una manera saludable, de tomar decisiones y, por supuesto, de afrontar esta situación tan difícil, tan compleja de la pandemia mundial por coronavirus, COVID-19. Bien, con esto de momento es todo. Te invito entonces a que nos veamos abajo en los comentarios y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, que lo compartas, que le des al like y nada más. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!